¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video Y aquí está mi prima de huevón en mi cama ¡Quítate de mi cama animal! Y bueno, hoy les voy a hacer un tour por mi salita de Barbies Y bueno, vamos a empezar Y aquí están los sillones, hay carmas Esto me lo regaló mi mamá Aquí tenemos la mesita de centro que dice Feliz Navidad Y no sé por qué está esto ¡Ya pasó Navidad! ¡Ya pasó! Como ya pasó Navidad, le voy a mandar al sótano Ok, ahora ponemos los daditos y el control Y ya, hermoso Bueno, así se va mejor Hola Valentina Venga, vela Ok, aquí tenemos el Xbox Y el control de Xbox Me quedó divino Ahí tenemos unos videojuegos ¿Qué pasó, Cooper? ¿Qué pasó, Gordito? ¡Ve a comer! ¡Ve a comer! ¡Ve a comer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ve a comer, Gordito! ¡Ve a comer! ¡Ve a comer a favor! ¡Ve a comer! ¡Ve a comer! ¡Ve a comer, Camón! ¡Ve a comer! ¡Ve a comer! Bueno, aquí tenemos el que se desee de marcas Samsung la tele que le está viendo Valentina por eso, ahí viene oye, ¿por qué siempre te gusta ver comerciales de perjumas? porque se ve que huele rico ah, aquí tenemos algo que es de Cristo para que cuides aquí en los casumeritos, mientras ves la tele, ¿verdad? te voy a sacar ok, ok ya Valentina se fue allá y ese es el segundo sillón y este es el mueble que acabo de hacer un conejo de la suerte una botella y un teléfono, lo voy a sacar ok ay, Valentina, ay, golpe ay, Valentina, vas a tirar la tele ya, mejor vete a Donnie, corre ok, aquí abajito tenemos un disco un PC que es de marca Sony también tenemos una una ay también tenemos era una cámara dos daditos bien chiquititos y unas tarjetas de crédito acá va acá arriba tenemos un cheque un cobro de Telcel está contigo no quiero enfocar foca cochinada ok acá tenemos una revista otra revista una tablet y un TC de discos de películas aquí no sé si se nota a ver bien todo lo mismo pero hay perjumitos y muchas cositas que yo todos los hice ok y esta es la parte de arriba bueno esa fue toda mi salita y bueno espero que les haya gustado no olviden suscribirse comentar calificar y nos vemos en el siguiente video y no olvides que si quieres un saludo comentar en el caje comentar chao chao un saludo y no olvides que que se sienta un saludo con una y saludo la y que se apaga la chien Gracias.